Buenas, aquí les traigo un tutorial para explicarles cómo ustedes pueden hacer el efecto que ya ustedes vieron el trabajo terminado en la introducción del vídeo que ustedes tengan la aplicación de la celta abierta y tengan los dos archivos importados este es el archivo de fuego y este que está aquí es el archivo como este, el que voy a usar de fondo este que está aquí el vídeo que voy a usar de fondo, si puedo moverlo para acá entiendo que no tiene el efecto todavía entonces lo que vamos a hacer ahora es al fuego este, vamos a ir aquí, aquí marquemos, si ustedes no tienen esta marca marquemos, que salga nuestra herramienta y aquí donde dice en modo normal, vamos a ir aquí a la capa de arriba que es esta del fuego, aquí donde dice pantalla, o ustedes jueguen con cada una, porque esto depende de la foto que ustedes, la imagen, el vídeo que ustedes vayan a usar de fondo y el vídeo que ustedes vayan a usar de fondo, entonces este es el juego sin fondo, ustedes ven estos puntitos, pongo la puntata con aquí, en este puntito aquí, esto lo poniendo para reducirla de tamaño, ok, entonces ahora aquí a la pinta esta del fuego que es la primera de arriba y el vídeo de fondo es el llevado, vamos a ir aquí para abrirla, ok, vamos a acercar la cocina que no nos falta el sonido, ok, entonces vamos a ir aquí para transformar y entonces aquí, vamos a ir aquí primero a este palito azul, pongo la punta de ratón y lo movemos hacia el frente, más o menos está ahí, ok, entonces pongo la punta de ratón aquí, pero lo voy a ir izquierdo, bajando un poquito para arriba, entonces aquí un poquito para el lado, este es para empezar, ok, entonces pongo la punta de ratón aquí y aquí, entonces ahora ustedes ven esta herramienta, herramienta de posición, herramienta de escala, si le quitamos la cadena, pues aquí en este número aquí, este es para este anchar y este número aquí es para subir y bajar la altura del tamaño de alto, ok, como veis, entonces aquí al frente es de anchura, lo veis, ok, entonces aquí al frente es de anchura, lo veis, ok, como ustedes sepan y rotar, este que está aquí es la dependencia para rotar con la que yo uso la voy a usarla ahora mismo para acomodar un poquito el fuego en este lado acá un poquito a la derecha para acomodarlo ok más o menos ahí entonces ustedes ven entonces ahora voy a subir para arriba voy aquí donde dice posición aquí para acomodarlo más o menos ahí entonces en este lado en posición a la parte derecha para subir más o menos entonces aquí otra vez para el lado ok entonces ahora este déjame ir hacia atrás que quiero esconder el fuego un poquito más un poquito más un poquito más entonces ahora voy aquí dice posición un tratón al frente y le voy a hacer izquierda entonces ahora aquí otra vez aquí para ir hacia atrás aunque entonces ahora vamos a ir aquí otra vez en posición ok este efecto lo vamos a hacer manual ok hay muchas personas que usan la herramienta de traqueo pero créanme la herramienta de traqueo solamente funciona es buena para cuando son imágenes que no se mueven mucho que es directo entiende la persona caminando directo o la bicicleta pero cuando hay movimiento el traqueo es bien complicado puede ser que este tutorial lo estoy haciendo usando la herramienta transformar manual ok así mucho más fácil más tarde yo voy haciendo de traqueo para que ustedes cojan la idea cómo hacerlo ok entonces un poquito más un poquito más aquí hacia atrás que entonces vamos a ir aquí otra vez en posición aquí para esconder un poquito más el fuego vamos a esconderlo ahí que no se ve ahí lo ves que no se ve entonces ahora pongo este palito azul lo pongo al principio entonces ahora vamos a activar la herramienta de posición la herramienta de escala y la herramienta de rotación entonces que se añadieron estos tres diamantitos aquí entonces ahora vamos a ir este efecto ustedes tienen que hacer los cuadros por cuadros para que quede bien ok aquello como estoy en el tutorial haciendo un tutorial pero tengo que hacerlo un poquito más rápido ok vamos a ir aquí un cuadro cuadro para que se vaya moviendo que se vaya moviendo ok entonces ahora un poquito más un poquito más entonces ahora voy a sacar el fuego un poquito lo ves voy a apretar un poquito más el fuego de medida aquí donde dice posición en la parte izquierda entonces aquí otra vez voy a ir hacia frente entonces voy aquí otra vez en posición en la en la en la parte izquierda porque esto fue la parte derecha estos números y esta es la parte izquierda ok este es para arriba o para abajo y este es para la izquierda o derecha vamos aquí otra vez vamos a moverlo un poquito más entonces ahora voy aquí otra vez aquí un contacto aquí y luego hacia la derecha ahí entonces ahora vamos aquí otra vez aquí ok entonces ahora vamos vamos a ir aquí otra vez y vamos a darle de izquierda un poquito más entonces ahora aquí lo puedo ir lo para arriba por ejemplo por ejemplo por ejemplo en la parte izquierda derecha de la parte izquierda de posición que diga y es la parte izquierda y es la parte izquierda del medio entonces ahora otra vez ok entonces ahora voy aquí en posición otra vez aquí en posición y entonces ahora el gesto yo lo voy a hacer con velocidad rápida para que no se nos nos vamos a ver con velocidad rápida para que no se nos Amén. 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 Ya hemos terminado, espero que les haya gustado el tutorial, que lo hayan entendido, que les saquen mucho provecho, y a veces encojanse su tiempo para hacer esto, porque es bueno que ustedes le añaden defectos cuadro por cuadro, porque es que usando la herramienta tracking se tarda demasiado, y no queda perfecto, no queda bien, porque la herramienta tracking es bueno cuando no va directo, pero cuando hay mucho movimiento en el video, la persona dando muchas vueltas, pues el tracker no trabaja bien, ok, pues no olviden que tenéis tu pasiva, y nos vemos en la próxima.